Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en... En directo, ¿vale? Iros abajo en la descripción que estaremos en directo en mi canal de Twitch Caramelo barra hoja ninja, así que iros para allá Especial de Halloween, día 1 Voy vestido, como veis, de... Electro, ¿vale? Obviamente no Obviamente voy vestido de vampiro Poco puto sí que voy, pero bueno gente, estaremos jugando a juego de miedo Así que nos vemos ahí. Un placer Hasta ahora, dale mucho apoyo, venga, hasta ahora gente Adiós